Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cita semanal con lo más recomendado de nuestro país. En el día de hoy recorreremos parte de la comuna Panguipulli, en la región de Los Ríos. Aquí conoceremos a un grupo de emprendedores bien comprometidos con el turismo, el medio ambiente y su cultura ancestral. Te falta la carita que tienes, ¿no? Sí, la cara, las orejas y los pies, aquí igual me faltan algunos detalles. Transitaremos en medio de la bendita lluvia por antiguos bosques y cascadas sorprendentes. Degustaremos su gastronomía tradicional con ingredientes propios y muy representativos de este territorio. Ellas probaron directamente el piñón y le dijeron, por favor sírvanse, van al piñón. Yo fui al dulce. ¡Hombre! ¡Hombre! Piñones, hongos silvestres, murta y jabalí. Y por supuesto, haremos nuevos amigos que quieren compartir y dar a conocer todo su trabajo. Con el salto Merineli en mis espaldas, los invito a ver. ¡Recomiendo Chile! ¡Gracias! 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 La localidad de Coñaripe, situada en la ribera oriente del lago Calafquén, es uno de los balnearios lacustres predilectos de los veraneantes enamorados del sur de Chile. Comenzaremos nuestra visita en el mercado campesino de Coñaripe, el que forma parte de una gran red de mercados que se realizan a lo largo de todo Chile. Impulsado por INDAP, tiene por objetivo el que productores campesinos puedan ofrecer el fruto de su trabajo, de manera directa, a los habitantes de diferentes pueblos y ciudades del país. Vamos a empezar por acá, por el principio. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien, soy. Buen día. ¿De dónde viene? Yo vengo de Pucural. Trajo huevos, lechugas de su huerto, ¿cierto? Sí, todo de mi huerto. Eso es mote. ¿Mote? ¿Cómo lo comen? Bueno, esto está cocido. Usted lo puede comer así secito, o lo come con miel, o lo prepara con leche. Es como un mote con leche. Es un postre. Es un postre. Sí, es un postre nativo. Metin coffee, está bueno. Podemos espesar incluso la leche. ¿Sí? Ponerle un poquito de miel y ponerle el mote. Un buen postre, mira, cómo... Incluso usted le puede poner canela. ¿Y estas son sus castañitas? Sí. ¿Están buenas? ¿Son crudas? Crudas. Ah, yo me quería mandar un gordito. Yo casi cuando morí. Hay catuto. Catuto. Hay catuto. Mote mei, panes dulces. Mote mei, mira. Mote mei. El mote mei es mote de maíz. Sí. Y aquí está la diferencia clara. Caco ungua. Caco ungua. Caco ungua. Caco ungua. ¿Así se llama? Sí. Caco ungua. ¿Cómo lo cocinas? Esto se prepara con cenizas. La misma preparación de esto. ¿Y ahora cómo lo haría usted? Ahora se puede hacer como ensalada o lo hace sufrito, guiso, de distinta manera. Se me ocurren tantas cosas. Sí. Ya, vamos a hacer algo con esto también. Oye, esto es un producto reinteresante, la chalota. La chalota en la academia culinaria, en las escuelas gastronómicas antiguamente se reconocía como un producto muy francés, muy de culinaria francesa. Chalota. Pero es un producto que ha estado en las cocinas territoriales hace mucho tiempo, siempre ha sacado la chalotita, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta esto? Mil pesos la tengo yo. Y estaba acá. No venía nada. Y es bueno porque es como una cebollita más finita, más pequeña, intensa en sabor, bien rica. Yo la podría recomendar para ensaladas, para comerla así como casi directa, porque es bastante agradable, muy rico su sabor. Es como una cebollita concentrada. Yo traje mi acelga. ¿Acelga? Tengo miel. ¿Qué? Tengo cilantro ahí. Usted dice, ah, es que los tallos los pierdo. No, los tallos no se pierden, los tallos se comen igual, ¿cierto? Sí. Se pueden una cazuela, se pueden picar más finito y poner una ensalada, se pueden freír, como pejerrey es falso. O sea, esta lucra se ocupa completa. Lo único que se pierde es la pitilla. Hasta la pitilla la puedo ocupar para amarrar otra. ¿Para amarrar otra verdura? Sí, ¿cierto? Para amarrar otra verdura. Permiso, ¿ah? Vean el tamaño de la murta. Y ustedes saben que esta murta es mágica. Mira, vean aquí. ¿La ven? No la ven. ¿No la ven? Catuto. Esto está hecho con trigo, ¿cierto? Sí. Y lo comen así mismo. Mermelada, miel. 22 mil con miel también. Oye, metamos en la comerza al lado, estamos buenas. 22 kilos. ¿Cuánto? 22 mil con miel. No, de verdad. ¿En serio? 22 mil. Por Dios. No, si está todo claro, ¿eh? Está difícil la vida. Todo difícil. Pero siempre es bueno comer palomitas porque... Para pasar la vida tan amarrada. Todas ellas son productoras de sus cosas. De las sobaipillas, del pan amasado, de los catutes, de las cosechas, de la siembra de las cosechas. Incluso de su misma lana. Entonces, todos los productos que nosotros podemos encontrar en un mercado campesino son productos de manufactura local. De ellas. Y te ha dado la oportunidad para instalar si puedes comercializar sus productos. Pero ¿saben quiénes deberían ser los más agradecidos? Nosotros. Porque tenemos la opción de acceder a esto. Cuando hablamos de alimentación saludable estamos hablando de esto. De saber de dónde viene el producto. De la naturalidad del producto. De la siembra, de la cosecha. De esa intención de hacerlo, de criarlo y de comercializarlo para ustedes con cariño, con amor y con mucha dedicación. Desde el mercado campesino en Coñaripe, ¡recomiendo Chile! ¡Bravo! ¡Bravo! El Parque Nacional Villarrica está emplazado en cuatro comunas. Pucón, Villarrica y Curarrehue. Perteneciente a la región de la Araucanía. Y Panguipulli, en la región de los ríos. Y aquí estamos, precisamente en el sector traitraico de Coñaripe. Listos y preparados para recorrer la ruta Milimili. Un antiguo sendero utilizado históricamente por las comunidades mapuches de este territorio. Isabel Caripán y Tirza Huicha irán guiando nuestra caminata entre las frondas de bosques, vegetación. Y nos darán a conocer algo más de la fuerte relación de su pueblo con la naturaleza. ¿Cómo estás Isabel? Mari Mari. Mari Mari. Bienvenido Alonso al territorio mapuche. Estamos entre medio del bosque, entre medio del peguñeto. Hermoso. El peguñeto es un lugar significativo para nosotros los pueblos mapuche. Como mujer mapuche estamos alrededor de un peguen. Una cochepegüen. ¿Cómo le llamas? ¿Cuchipegüen? Maí. Cochepegüen. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque es la madre de todos los peguenes que hay alrededor de ellas. Perfecto. Vive conjuntamente con muchas. Estamos rodeados de muchos bosques. Chicos, medianos, guatones, gruesos. No hay discriminación para ellas. Por eso nosotros le llamamos Cochepegüen. Pues yo le pedí un permiso para entrar al bosque para tener un viaje seguro al bosque. La base del territorio mapuche es que nosotros somos mapuche bulliche. Y nuestra familia por muchas generaciones recolecta el guillío para el consumo de su familia. ¿El guillío? Sí, el piñón. ¿Guillío? Guillío, sí. ¿Nosotros conocemos como piñón? Piñón. El guillío es un fruto que estamos en temporada de recolección. Entonces, por eso te sentí acá, para comenzar nuestro viaje anterior de mi territorio. Recolectando piñones. Recolectando piñones. Pero yo te vi que lo estabas ahí comiendo crudo. Sí, los primeros piñones. ¿Se pueden comer crudo? Los comimos crudos los primeros piñones cuando estamos empezando a recolectar. Los primeros piñones que tú recolectes son para ti. Es como tradición. Y lo hacen ustedes siempre. Lo hacemos nosotros, lo hacen nuestras familias, nuestros hijos. Cuando venimos a recolectar cualquier fruto silvestre del bosque porque va a ser para el sustento de nuestra familia. Ya, pues, iniciamos entonces. Entonces, iniciamos la recolección. Sí, el permiso. Mari y Mari, tenés que siempre sacarte el sombrero porque uno nace sin ropa. Sí, claro. ¿No sacamos la ropa también? No, solamente el sombrero para pedir permiso en este viaje del bosque. Entonces, si no sabés mucho hablar nuestro idioma, Mapurugún, decimos Mari y Mari, siempre con el permiso. Un silencio, un espacio de silencio. Ok. El piñón es la semilla de las anaucarias. Y desde siempre ha sido un alimento fundamental dentro de la dieta de las comunidades mapuches. Con una gran cantidad de usos en la gastronomía, son una buena fuente de proteínas, lípidos y fibra. Un elemento clave para el normal funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Ah, mira, aquí hay piñón. Grande. Ah, mira. Hay muchas familias que recolectamos para consumo de la familia. Hacerlo con sopa, hacer puré, lo vamos a intercambiar por papa, pero nunca para vender nuestro guillú, porque la alimentación primaria es que uno tiene como hacer mapuche. Nosotros por generaciones hemos recolectado guillú junto con nuestros papás, nuestros abuelos, solamente para el alimento de la casa. Los conservan así, sin cocinar. Sin cocinar, pre-cocido. En la ruca lo cocinamos en el fuego lento y después lo sacamos y lo vamos descascarando y lo vamos colgando así como trapi. Como el trapi. ¿En serio? Como ristra. Como chapeto. Chapeto de guillú. Por eso nosotros somos muy amantes de la tierra, los mapuches, las mujeres sobre todo. Amantes, protegemos el bosque, porque del bosque nosotros tenemos todo ese que inmune para nuestra familia. Y además utilizamos el turismo como una estrategia para lograr una concientización. Es como el objetivo que nosotros tenemos como mujeres emprendedoras y mujeres mapuches. Y esto lo están construyendo para quedar sacados, protegerse cuando vengan a hacer recolecciones. Cuando vengan a recoleccionar piñones, buscaría la huén y la gente se va a quedar acá. Mira, vean, aquí no se va a poner zinc, nada de eso. Aquí se construye así. Sí, con canoas. Con canoas. Claro, entonces van uno contra otro así. Aquí no va a entrar agua, ni nieve, ni nada. Esto es ya 100% hermético. Y adentro obviamente hacen su fogón ahí, ¿cierto? Que de hecho ya hay rastro ya de... Alguien se tiene que haber cobijado acá. Continuando nuestra caminata por la ruta Mili Mili, es tiempo de visitar uno de los grandes atractivos naturales de este recorrido. La Cascada Mili Mili. Gracias por venir, pues, a visitar la Cascada. Gracias por estar metiendo. Ya, sí, pues, y a gente le propaganda esta Cascada. Es tan bonito, es un lugar hermoso, porque es atraído por todo el turismo que viene. Voy entendiendo entonces que toda la comunidad... Me está tomando... Estoy entendiendo que toda la comunidad, entonces, usted está desarrollándose y invirtiéndose hacia el turismo. Quizá no estamos dentro de la plataforma de los grandes, pero somos macuches del territorio. Entonces, a través del turismo, nosotros lo unimos con ellos. Nosotros somos senderistas, mujeres senderistas. Y él tiene la Cascada Mili Mili. Tiene muy importancia, porque el agua de aquí la toman mucha gente de la comunidad. Ellos, claro, son propietarios del salto, pero el agua de todo. Es común de la gente del LOF. Este sorprendente salto de agua tiene una altura aproximada de 90 metros. Y aunque llegar hasta aquí podría tener cierta dificultad para algunas personas, créame que estar aquí vale la pena. Si tú vienes conmigo, una fiesta será... Porque el fútbol femenino te hace vibrar en el 13. Prepárate para acompañar a la roja adulta en un nuevo desafío. Conmebol Copa América Colombia 2022 en julio por el 13. Starstruck de fanáticos a estrellas. De lunes a miércoles después de Tele13 Central por el 13. Starstruck de fanáticos a estrellas. 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 En 1999, una lesión a la columna cambió mi vida. Quedé con discapacidad y un dolor crónico del que no podía escapar. Me hacía preguntas, ¿por qué me pasaba esto a mí? Tuve que aprender rápidamente a buscar las pequeñas alegrías de cada día. Durante mi rehabilitación conocí a Dori Gildemeister, que me presentó el tenis en silla de ruedas. Fue una experiencia reveladora. El viento en mi pelo, la velocidad sobre la silla y la adrenalina del juego me hicieron olvidar el dolor. Jugué tenis durante años y quise probar nuevas disciplinas. Así llegué al lanzamiento de la bala. Con perseverancia y trabajo duro, he cosechado mis más grandes logros en este deporte. Hoy soy una persona feliz. No me enfoco en lo que no puedo cambiar, sino en aquello que puedo potenciar en mi vida. Mi recompensa va más allá de medallas y récords mundiales. Es enseñar que lo que sueñas puede hacerse realidad. Soy Francisca Mardones, campeona mundial, récord mundial y primera chilena a lograr una medalla de oro para olímpica. Y esta es mi historia. Ya a los nueve años, era un profesional de la música. Exclusivo. Una emotiva conversación llena de historias. Con un gigante de la música y la televisión. El tío Valentín Trujillo. Yo le puse tío Valentín a usted, porque yo le dije, ¿le puedo decir tío? Cuando cumpla 90 años. ¿Te puedo creer? Para que vaya a Miami. Quipón recibió el pago de Chile. No se lo reconoció, se le retiraron las puertas. Yo tengo 89 años, pero me siento como un hombre de 90. De tú a tú, este domingo, después de Tele 13 Central, por el 13. Este domingo, desde las 11 horas, en Mesa Central. Conversamos con los protagonistas de la semana política. Y en nuestra mesa de periodistas, Claudia Álamo y Angélica Bulnes, analizan y proyectan los temas más relevantes de los últimos días. Conduce Iván Valenzuela. Mesa Central, domingo, 11 horas, por el 13 y todas sus plataformas. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime. Los grandes estelares de la televisión chilena. Los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime. La señal de la programación Prime de Canal 13. Sucios por el mundo. Hoy, 22, 30 horas, por el 13. Ya a los nueve años, era un profesional de la música. Exclusivo. Una emotiva conversación llena de historias. Con un gigante de la música y la televisión. El tío Valentín Trujillo. Yo le puse tío Valentín a usted. Porque ya le dije, ¿le puedo decir tío? Cuando cumpla 90 años. ¿Te puedo creer? Para que vaya a Miami. Pimpón recibió el pago de Chile. No se lo reconoció. Se le retiraron las puertas. Yo tengo 89 años, pero me siento como un hombre de 90. De tú a tú. Este domingo. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime. Los grandes estelares de la televisión chilena. Los programas de conversación que marcan la pauta. Y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime. La señal de la programación Prime de Canal 13. De tú a tú. Domingo. 22, 30 horas. Por el 13. Te presentamos 13 Go. La nueva forma de acceder a nuestros canales. Cuatro nuevas formas de divertirte e informarte. Cuatro nuevas señales. Todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 13 entretención. También 13 teleseries. Y por supuesto, 13 Prime con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. Cuatro señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día. Ya lo sabes. Conéctate, infórmate y diviértete en 13 Go. Y mientras afuera llueve como en el sur, nosotros, además de guarecernos, aprovechamos de disfrutar de las delicias que también podremos encontrar en esta hermosa ruta Mili Mili y sendero a Skintuwe. ¿Qué tal? Me venía hablando recién de Isabel y Kirsa de ustedes y del apoyo que hacen con temas de gastronomía. Está clarito, ¿no? ¿Qué hicieron? Aquí tenemos cugen de piñón. Y aquí hay cugen de murta también. Dulce también. Vamos con el piñón primero, porque yo no había visto el de piñón. No lo había probado, pero nada. Así que vamos a probar este. Está bueno. Está rico. Se siente todavía un poquito ahí medio harinoso. Tiene que ser por el tema del piñón. Pero está bien en el punto de cocción. Me gustó, fíjate. Está bien, porque tiene un buen nivel de dulce. El crujiente del piñón es rico en la boca. Yo creo que es como disparar chile en el piñón. Y mira cómo podemos identificar a la gente dónde es. Ellas probaron directamente el piñón y le dijeron, por favor síganse. Van al piñón. Yo fui al dulce. Hombre. Este es el dulce. Hombre, hombre. No empecemos, no empecemos. Oye, este es de murta. Este es de murta. Es rica la murta. Es exquisita. Es muy aromática. Tiene una textura igual suave la murta. Está muy rico. Son dos cosas muy distintas. El aroma es muy potente de la murta. Muy, muy potente. Sí. La masa del cujen de piñones es delgada, resistente. Esto es más bien una masa como de queque. Un poquito más gruesa, pero muy grandita, muy pocos. Tan rico las dos cosas. No es esto. Ok. Usted traje hoy esto que es lo dulce, que está puesto en la mesa. Pero vas a hacer algo más, me dijiste. Vamos a preparar con el piñón y verduras. Y bueno, ya. Y mira todo lo que hicieron con piñones. Y mira, tomate relleno con verdurita, los mismos piñones. Además, es libanito para entrar en un plato principal. El plato principal también no es piñones. Sí, crepes relleno con verduras y piñones. Ya, está bueno, me gustó. Permiso de meter la manita así. Como comer un sándwich. Como comer un sanguchito. A lo gringo. Las verduras de los huertos hacen la diferencia. Y el piñones, esa textura tan tradicional. Y el sabor, que es más tenue así. Más fraudecito, pero al final aparece ahí. Da vuelta en la boquita. Poco a poco. Está bueno, eso me gusta. Está súper rico. Y el tomate relleno igual me gustó. Está bien rico. Totalmente invitados a probar estos sabores. Estas infusiones que hicieron. Que son productos también bastante llamativos. Así que, invitados totalmente. Vengan a llenarse de Nebuena. De energía positiva a través del bosque. Que camine por los bosques con guías mapuche. Lo invito a que conozca a la gente de comunidades. Y para que se llene de esa energía de bosque. Y a través del bosque a la huerta y de la huerta a la mesa. En Traitraico. Donde la gente trabaja unida. Recomiendo Chile. Nos hemos trasladado hasta la localidad de Choshuenco. En la ribera oriente del lago Panguipulli. Aquí, en la primera línea de playa. Se encuentra el centro turístico Rucapillán. Un lugar muy especial. Con más de 50 años de tradición. Si hay un lugar donde encontrarse en Choshuenco. Tiene que ser al borde del lago. Vean por favor. Ellos son un matrimonio. Matrimonio de 7 años. De firma. Pero 25 juntos. Trabajando ya. Toda la vida juntos. 25 juntos. Trabajando en turismo. Esa es la que cuento. Y trabajan con Rucapillán. 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 Centro turístico Rucapillán. Ah, centro turístico. Servicio gastronómico, hotelería. Rojo aviento, alimentación y rafting. Pero Rucapillán tiene una historia mucho más larga. Rucapillán comienza o está acá desde los años 60. Estas terías la construyeron mi abuelo acá. En esa época. En la época dorada de la madera como se ha iniciado. En la época del compuesto forestal. De toda la actividad maderera acá en la zona. Cuando Choshuenco era un puerto maderero. ¿Cuándo se descubre más o menos así que puede ser un balneario turístico interesante? A fines de los 90. Llegaron inversionistas privados. Que le dio tiraje. Y fue una destrucción en el cual sustituyó la palabra. Muy buena para los emprendedores locales. Se creó un destino o un producto que se llama la ruta al jabalí. Acá los artesanos locales se capacitaron. Los mismos madereros que eran antiguamente. En hacer artesanía jabalí. Platitos de jabalí. O cucharas o tenedores con la cabeza de jabalí. Las personas que tenían campos criaderos jabalí. Y la gastronomía. La gastronomía de jabalí. Probaremos jabalí. Bueno, ¿qué querés que hagas? Damos, andamos con un resto de la madera. Oye, ¿sabes qué? Y me encanta el jabalí. Es rico. Sí, me gusta. Me gusta el sabor ese ácido fuerte de carne de casa del jabalí. Me encanta. Que tiene mucho carácter. Una carne con mucho carácter. ¿Cómo estáis Leo? Mucho gusto. Un placer. Oh, ya, pero es bien avanzadita ya. ¿Por dónde la mesa en play ya está? Claro. ¿Estás listo? Buena, mira. Vamos a hacer un jabalí a las cuatro salsas. Que se basa en una salsa. ¿Cuatro salsas? Sí. Una salsa. ¿Como base? Como base de musta o mustilla. ¿Ya? Y de ahí vas a hacer cuatro salsas más. Cuatro salsas más. Son dos dulces y dos saladas. Una de merquén, otra de fina hierba, murta y arándano. Aparte ya un puré de manzana y unas papas ala de crema. ¿Tú aquí tienes el jabalí adobando? Sí. ¿En vino tinto? Sí, pimienta y laurel de cocina. Y laurel de cocina. ¿Cuánto tiempo lo dejas acá? Son 24 horas. Ah. Y su gaucción dura más o menos una hora y media o dos horas. Voy a ir a preparar una tabla de jabalí. ¿Cierto? Un jamoncito. ¿Ves? Que siempre a un buen hombre nos va a acompañar una muy buena mujer. ¿Ves? Mira, mira. Aquí por ejemplo hay la tabla con... Mira. Mira la chanchita. Está buena. Está buena la artesanía. Ah, mira. Mira. Uy, qué bonita la tabla. Está todo jabalí. Jamón de jabalí. ¿Qué tal? Jamón de jabalí. Aquí hay jamón y paté. Y paté. Está bueno el sabor intenso. No tiene muchos condimentos. Sabe a carne de chanchón. Sabe a carne. Sabe a carne. Que debe saber a eso. Cuando pones muchos aromas, sabe a todos esos aromas. Después no lo dices. Se pierde el lujo. Está bien logrado como paté. Muy bien logrado como paté. Y esto jamón. Jamón. Está bien preparado acá. Con ese toque de laurel. Con un poquito de laurel. Sí. Buen nivel de sal. Está bien maduradito. Está bueno, ¿eh? Está rico. Está rico esto. Con el jabalí bien adobado, se sella en una cacerola bien aceitada. Luego se le agrega sal, ajo y el líquido en el que la carne permaneció durante 20 minutos. Y cuatro horas. Ahora es el turno de las verduras. Cebollín, zanahoria y zapallo italiano. Un poco de agua y tapamos. Para la salsa, azúcar caramelizada, mantequilla, murta, crema. Y para finalizar, un chorrito de triple sec. Oye, muéstrame tu cucharita que quiero venderse. ¿Ves? Mirad la cucharita. Aquí todo se está libre. Hasta la cabecita de la cuchara. Está bonito, ¿eh? Noendo. 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 2 salsas, una de fruta y una de fina de hierba Muy blando, muy bueno Sí, sí, está muy blandito El estofado es una técnica que le hace muy bien a las carnes de casa Sobre todo a un jabalí que es falto de grasa Pero también tiene un sabor de carne fuerte Pero está muy blando Lo interesante de la propuesta gastronómica es que Ponen un puré de manzana y unas papas a la crema Algo muy tradicional y algo también muy recomendado para las carnes de casa Que son estos purés de fruta, ¿verdad? Así que van a encontrar una carne de color oscuro De una acidez que se siente en la boca Un poquito más fuerte que las carnes normales Pero anímense porque es digna de probarla Sin duda que es una carne Y sobre todo si uno viene a estos territorios Tiene que probar el producto local Así que una buena invitación Junto a la tradición de Ru Capillán ¡Recomiendo Chile! Existen en Choshuenco varias opciones para hospedarse cómodamente Y tener un merecido descanso El verán Brexfax, Los Canelos, es un acogedor a emprendimiento familiar En el que además ofrecen deliciosos y saludables desayunos indispensables Para empezar bien el día ¡Halo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Me gusta tenerlo por acá en nuestro hospedaje ¡Oiga, pero qué bonito! ¿Y esto es decoración suya? Sí, todo y el diseño de la casa también Porque bueno, aparte de tener... ¿No más de jardín? ¿Quién estás? No, soy diseñadora de jardines Paisajista ¡Ah! ¡Perfecto! Oigan, ¿quién no me da un recorrido por su casita? Ya pues, adelante, por favor ¡Adelante! ¡Ven, misión! ¡Ah, adelante! La bienvenida nos dan dos hermosos picaflores Y esto es una flor del canelo Ya, que es nuestro árbol sagrado Y el nombre que tenemos también nuestro negocio acá Se llama el canelo Sí, se llama los canelos Aquí hay tres picaflores Tenemos uno, dos Y usted Por favor, adelante Permiso ¡Ay, qué bonito! Acá tenemos... Mira qué linda pintura ¿Esto lo haces tú? No, esto lo hace Leónel Torres Un chiquillo que es de Valdivia Que es muralista Ya Es seco Oiga, ¿y por qué para usted es tan importante esto de las pinturas del bosque, la naturaleza y todo eso? Porque quiero, de alguna forma, demostrar lo tan importante que es preservar nuestras especies nativas, nuestra agua, ya los derechos, por eso tenemos agua, los derechos el agua, el agua es vida, el agua tenemos que cuidarla porque estamos con una crisis, es cierto, de agua, incluido acá en la región de Los Bios, increíblemente O sea, tenemos que cuidar, tenemos que preservar, o sea, tratar que de alguna forma transmitirle a nuestros niños, porque ya si los viejos no quieren entender, los niños tendrán que entender que hay que cuidar Nada que hacer con el agua que es el chueco Exacto, exacto, porque no tenemos que todo lo que es cultivos introducidos, tratar de eliminar, tratar de eliminar las plantaciones de eucaliptus, de pino, por favor, tratar de incentivar el bosque nativo Adelante, Alonso, por favor Permiso Quiero presentarte acá Hola A una emprendedora Mucho gusto, Fernanda Alonso, mucho gusto ¿Emprendedora? ¿Por qué emprendedora? Porque ella, bueno, ya está trabajando en el área de todo lo que tiene que ver con comida, así que quiero que... ¿Eres cocina también? Sí, estoy bien, tengo comida en Inacap Ah, ¿y tú estás aquí trabajando, ayudándola a ella? Claro, de cierta forma, esporádicamente, pero en el verano también trabajo en ferias costumbristas, tengo una mini pimeo, le hago desayuno sorpresa Ah, porque si es que es emprendedora Pero usted la invita a ella a ser parte también de esto y la invitó en esta ocasión para compartir Exactamente, para que ella también, porque la idea acá es también mostrar nuestros emprendedores que tenemos locales, y sobre todo los jóvenes Estamos haciendo acá un rico cujiencito, ya, con frutos que reconectamos de acá de la zona ¿Te va todo esto, no? Ya fue, ya, súper Esa es una crema, es crema natural con yogur de la hermilla Este cujien es súper simple, no tiene nada de aceite ni mantequilla Solamente tiene huevo, harina, azúcar y agua, nada más, eso es todo Y esto queda una masa esponjosa como un queque, como un bizcocho Sí, como un bizcochito Claro, distinta a la masa de cujien que es la de miga Exactamente, que es otra Le vamos a poner harto colorcito, para que quede como bien, que no se note pobreza Peritas que están acarabeladas Y también acá cosechamos de la... Venga, le podemos tirar encima de por todos lados un bolso Obvio que sí, pues sí, esa es la gracia Mira que está linda, ¿ves? Está bonito, ¿verdad? Y la crema, ¿para qué sería? La crema la tienes que colocar ahora encima Venía en calzador final porque está como todo mezcladito en el cacharro, ¿no? Que si bien, bueno, está separada la frambuesa, la pera, la mora Pero al final todo tiene murta por todos lados Exactamente Como el fruto de la localidad ¿Cómo le colocaríamos a este cujien? ¿Cómo lo...? ¿Qué nombre? Le pondría... Chos cujien Sí, los chos huercos, chos cujien Tenemos cujien en el horno También me la hacen haciendo Va a tener una empanada de changle Aquí hay otro Mira Ese está listo Ven, claro, ahí levantaron y aparecen las mortitas y todo Pero si no las puede ver Nosotros les garantizamos que debajo de esta cremosidad Está lleno de frutos de recolección Bueno, aquí me encontramos haciendo las empanadas Con mi compañero Bueno, aquí ya tenemos el changle preparado Bueno, nosotros igual dejamos algunas listas Solamente cebolla, pimentón, cilantro Solamente eso, para no opacar el sabor del changle Nosotros ya tenemos algunas listas Entonces después luego vamos a freírla Bajamos un poquito la masa Algunos no la mojen, algunos sí Depende del gusto y la costumbre de cada uno Para que quede mejor pegada la masa Claro, ya compañero Vamos Quitamos todos los excesos de aire Para que no se infle ¿Ves? Ahí tenemos la empanadita Está bien bueno el puje, Andrete ¿Le gustó la nosita de chiquiata? Sí, es que ¿sabéis qué pasa? Que me gustó Que queda como liviano Sí Entre la masa que es esponjosa, ¿cierto? Sí, es como de quique Es como de quique Y la crema que es liviana Entonces no es como dijiste Al principio un puje empezado Sí, porque es más livianito Así que podemos comernos todo ese que está aquí Tenemos y tenemos otro dentro Sí, pero yo quiero probar también esto Yo quiero probar la empanada de changle Qué rico, parece carne mechada Está bueno En otro programa nosotros probamos Una que tenía pollo en el relleno Ah, perfecto Y que la hacía como más carnudita Pero esto es solo el sofrito Se nota la verdura y solamente changle Claro, y se nota totalmente el sabor de changle Solo tiene pimentón Tiene cebolla, cilantro y ajo En hospedaje y cabaña, los canelos ¡Recomiendo el chile! Vean, llegamos a Pucura Estamos en Pucura Hay viento, hay lluvia, está gris Pero ya lo he dicho antes No nos vamos a detener Vean, hasta el relleno está medio destruido Está medio colgando Estamos en Quincho de la Cascada Aquí nos vamos a encontrar con un grupo de mujeres Que hacen recolección Hemos visto harta recolección del territorio Pero en esta ocasión vamos a ver hongos Interesante el tema del reino fungi Muy interesante Además de piñones y frutos del bosque La recolección de hongos silvestre Continúa teniendo gran importancia Para la alimentación del pueblo mapuche Y es precisamente aquí En el sector de Pucura, en Coñaripe Donde un grupo de mujeres Hace algún tiempo se reunió Con la finalidad de compartir sus experiencias En torno a esta actividad Y al mismo tiempo comenzar a desarrollar El cultivo de hongos ostra Todo en el fondo acá estamos involucrados Con el grupo de las ferias Y las ferias ya ya como tienen más de 10 años funcionando Empezamos en pañales Y aprendimos a hacer turismo base comunitario Aprendimos también que queríamos saber más de los hongos Porque no conocíamos muchos hongos Que hoy día sí conocemos Y todo esto nos hace ser algo especial Porque hemos ido aprendiendo Mira, entramos al bosque Y Irma me hace detenerme acá Para mostrarme que aquí ya hay un tipo de hongo ¿Qué hongos son estos, Irma? Es una de las variedades de piques Que se dan acá en la zona En esta parte del campo Y estos están recién naciendo ¿Y estos comestibles? Comestibles, sí No son plantas, no son del reino plantada Ni del reino animal Es un reino diferente Que se organiza Y que ideológicamente es distinto a los anteriores Pero para nosotros los mapuches son los mapucuful Se podría traducir como Como los mariscos de la tierra Si tú quieres una traducción Se parecen mucho a los mariscos Pero estos son mariscos de tierra Mapucuful Hay que también mencionar que no todos los hongos son comestibles Y está bien O sea, los hongos cumplen una función ecológica Que no necesariamente tiene que ver con Con el servicio que sea Para el consumo humano O consumo medicinal Sino que los hongos son recicladores Ayudan a generar suelo Ayudan para la mitigación del cambio climático En el ciclo del agua Tienen múltiples funciones Y además Algunas especies son medicinales Otras son tintorias Y otras son comestibles Y dentro de esas comestibles Encontramos acá Como una que es muy conocida Que se llama changle Podemos recolectar Siempre es bueno venir a recolectar con una canasta Ya siempre de fibra vegetal Porque así cuando nosotros nos vamos moviendo por el bosque Con la canasta vamos repartiendo las esporas Ya Podemos llevar también un cuchillo Que ahora recomienda mucho cortar con cuchillo Pero antiguamente Nuestras abuelas siempre salían a recolectar con los dedos Ya siempre se corta nomás el hongo Y como les había mencionado Se dejan algunos individuos Es algo tan hermoso, tan bonito Porque igual tiene una energía O usted está un poco con pena O usted viene al bosque O al lado del río O que uno se siente muy bien y contento Y ver como la tierra, la naturaleza Nos enseña tantas cosas Les presento la salita de proceso de acá Y ahí les presento los hongos Ah, mire, pero espera ¿Puedo cruzarme por aquí? Mire, pero ¿Qué hay aquí adentro de esta bolsa? Es paja de trigo Y avena Y aquí lo ponen estas bolsas Ahí colocamos en estas bolsas desinfectadas Que se mantienen acá adentro Desde que pone la bolsa con la paja ¿Cuánto tiempo demora más o menos ya aparecer el hongo? En 25 días 25, 30 días ¿Ha cosechado ya gran cantidad? Sí, hemos cosechado Hemos entregado a restaurantes ¿En serio? Sí, sí, ha sido súper rápido La gente nos pide Nos pide por 200 gramos, 300 gramos La gente ve que lo quiere probar Porque es muy rico a la vez Es suavecito Uso un montón Desde aplicación en un sándwich Desde salteado Desde hacer una salsa para los tallarines Desde mezclarlo con arroz Un relleno al pollo Lo que a usted se le ocurra Y trabajarlo No cocinarlo mucho No los cocinen mucho Sobre todo si vienen de cultivo Porque ya están limpios Y para que mantengan la consistencia Y los nutrientes Porque los nutrientes de los hongos Que son múltiples En cada uno de ellos Se pueden quemar rápidamente Con alta temperatura O con sobreexposición A los procesos de cocción Ya, como ven Ya estamos en la cocina Afuera ya está lloviendo Y se largó justo Cuando veníamos de vuelta A la recolección de los hongos Y la señora María Elsa Me invitó a la cocina Y me dice que va a preparar Los changles Sí ¿Qué va a hacer con los changles? Vamos a hacer un salteado Ya, eso ya está lavado Está... Perfectamente limpio Limpio Lo va a trabajar así Así lo voy a trabajar Porque también es bueno Un poco lo fuerte Lo voy a hacer con los hongos A chambles Y vamos a reposirlos Vamos a limpiar la mantequilla Ustedes ver la mantequilla ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta se derrita Y cuando se derrite Vamos a encontrar tres productos Una superficie Y mucha espuma Esos son impurezas Después un líquido muy amarillo Esa es la mantequilla clarificada Y en el fondo Un concho blanco Ese es el suero Vean Ya sacamos todas las impurezas Ahora las empiezo a A inclinar suavemente Ven que lo estoy moviendo Un poquitito Para que el suero Eso blanco es el suero Se mantenga abajo Y además Esta mantequilla clarificada Me va a resistir Un poquito más la temperatura Porque lo que se quema Realmente la mantequilla Son las impurezas Y el suero cuando la fundo ¿Cómo va usted ahí? ¿Bien? Yo, yo, que bien Ya, porque ya le quiero echar Ya, porque está No importa que la cebolla helada Sí, ya está Tiene que estar transparente Sí Sí, anda ya Sí Le voy a ponerle los changli Ya, ¿verdad? Ya Aquí ahora terminamos de De alinear Echarle la sal también Mira lo que vamos a hacer aquí Vamos a saborizar la mantequilla Vamos a poner un poquito de mantequilla ¿Ya? Vamos a poner el ajo Un poquito de ajo Sacamos Que no se nos queme Porque es muy delicado Un poquito pimienta Bastante pimientita Está bien Ahí nomás No, no, no Mucha temperatura Y vamos a poner Mira Tengo una hojita de laurel Todo esto es de recolección De afuera De la huerta Y del patio Que tienen acá Una hojita de laurel Una hojita de De hierbabuena Y ahora es cuando voy a poner Voy a saborizar Toda la mantequilla que tengo ¿Venés toda la mantequilla limpia? La pongo toda Y voy a poner un poquito de boleo Lo voy a romper así con la mano No con el cuchillo nada delicado Una ramita de romero Un poquito de romero Así también Aquí hay un poquito de éter Voy a poner un poquito más Para si no Lo terminas todo durmiendo En esa temperatura de mantequilla Ya va a agarrar los olores De todas estas hierbas Que yo estoy poniendo ¿Ya? Ya incluso puedo cortar Tenemos esto listo Saborizado Ahora Voy recién con los hongos Vamos a trabajar con el ostra Que trajimos del cultivo ¿Cierto? Que está limpiecito Pero vamos a trabajar con la hoja No vamos a trabajar con el tallo Y lo vamos a cortar así En trozos Nuevas Grandes ¿Ya? Esto lo quiero suave No lo quiero cocinar demasiado Quiero sentir la textura Y conservar el nutriente del hongo Dentro de la preparación Como teníamos un poquito Le pusimos un poquito de aceite de oliva Nueva Para que no se nos pegue nadie En el fondo Y tenemos nuestros hongos ahí Y ahora a estos hongos Yo les voy a vertir mi mantequilla Mira que lindo se ve ¿Ya? Y los apago Y ahora voy a poner esto acá Mira Ya que encontré unas papas cocidas De esas papas nativas Que tienen ustedes Y vamos a poner esto aquí encima Para darle Más consistencia Se ve bueno Mira Y aquí está la mantequilla Tal cual como la hicimos al principio Todavía con Y esto es puro sabor Quizás no Y lo vamos a poner ahí Quizás mezclar con las papitas abajo A mí ya me dio hambre ya Sí Le huele calor Lle Pero nada Pruébelo A ver ¿Qué le parece? Tiene consistencia todavía ¿Verdad? El hongo Sabor Crujiente Todavía en la boca Y está presente el sabor del hongo Se siente el sabor del hongo No se deteriora No se mezcla con un montón de cosas ¿Qué le parece si Armamos la mesa Montamos Y comemos Exacto Ya Ahí estamos Estamos listos Entonces vamos Con nuestra degustación De hongos del bosque Voy a cerrar de este ¿Sabes lo que me gusta de esto? Como huele Oh Qué bueno está esto Todavía los hongos con textura Cierto De fresco aún Eso es súper importante Cuando se cocinan los hongos Mantener la textura del hongo Chicas salud por ustedes Muchas gracias Se pasaron Un día increíble Muchas gracias Junto a la restauradora de Colomaru Recomiendo Chile Hemos llegado hasta Banguibuy La capital de la comuna Para conocer un lugar Que desde el 2015 Desarrolla y promueve El trabajo De más de 150 artesanos De este territorio Bienvenidos a la escuela de oficios De Banguibuy Oye me dijeron Que si quería saber De la cultura local Tenía que venir acá A la casona Correcto Mira Nosotros como tienda y escuela Buscamos la preservación Y la difusión Del patrimonio cultural Y la identidad de la comuna A través de la enseñanza de oficios Y La generación de venta Que le permita a las mujeres A más de 100 artesanas De toda la comuna Que están vinculadas con nosotros Tener ingresos durante todo el año 100 artesanas locales Más de 100 artesanas locales Más de 100 Mira Digan que esto no es una monada Mira Para los que tienen hijos Mira Mira que hermoso Un regalo para novia Eh Esto queda como rey Cosas para niños Cuechitos para Mira Miren Miren ese lindo poncho Miren un gorro Un gorro ¿Cómo es este gorro? ¿Cómo me veo? Está bueno Miren un gorro Miren un gorro Fue precisamente en el Cerro Pitren Que está a 10, 12 kilómetros de aquí Pero la cerámica esta se hizo Desde Bio Bio ¿No es cierto? Hasta la reguera Norte del Lago Yanqui Hay una gran variedad de cerámicas Con Distintas formas Tanto humanas De animales De Vía Vía Digamos de flora Entonces Es bien característica Y para ser tan antigua Dentro de la cerámica Tiene detalles muy Muy precisos Es muy Es muy fina también Para ser tan antigua Es muy suave Es muy fina Como bien decías Muy fina en el sentido Visualmente Y al tacto Bueno La expertise de las artesanas También Hace su trabajo Desde encontrar Pastas Arcillas locales Tratarlas ¿No es cierto? Procesarlas Y poder Obtener objetos Ni una de las masitas Pitren Excepto la Venus Tiene nombre en los museos Entonces nosotros Como agrupación Las bautizamos Digamos Y en este caso A este Le llamamos Weishap Y que significa Luchador Yo aquí estoy haciendo El pastillaje Ahora Te falta la carita Que tiene esto ¿No? Sí La cara Las orejas Y los pies Aquí igual me faltan Algunos detalles Yo estoy Tengo esta pieza En dos etapas Y son Unas piezas nuevas Que hace poco Más de un mes Me tocó ir al museo Historia Natural En Concepción El curador del museo Abrió el depósito ¿Qué es esto? Y esto es una ¿Esta es la foto Que podrías tomar? Esta, claro Estas son algunas fotos Que tomamos ahí Y no tiene nombre Este no ha sido bautizado Nosotros el domingo Tenemos una quema Y ahí en comunidad Les ponemos el nombre Según lo que le sugiere A las artesanas ¿Y usted en qué está ahí? Yo acá lo que estoy haciendo Es bruñendo ¿Y por qué te estás enojada Si estamos todos tan felices? ¿Por qué se enojada? Bruñendo 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 El pulido de la pieza ¿Y con esa piedra Le estás dando el brillo final? El brillo ¿El toque final de la pieza ya? Claro Después de ya uno ya levantar la pieza Esta es ya la terminación final Para después que se vaya secado Y después que vaya Está muy suave aquí Pero acá todavía está Pero se sienten los granos todavía Del material, ¿no? Sí Esto se va por algo milimétrico O sea, uno va milímetro por milímetro Pasando la piedra Es un trabajo destino Pero a mí me gusta mucho Ese Me relaja Al terminar la de bruñir Se secan Y van al horno Al terminar 900 grados Y después Va al ahumado ¿Y en ese ahumado Pasa Toma los colores negros? Exacto Toma los colores negros Más rojizos Manchados Manchados Ah, perfecto La hoja que la salina O lo que se haya usado Para el humo Hasta hace Yo creo que Unos Tres, cuatro Cuatro años atrás Era bien desconocida Hoy en día Ya se reconoce Se reconoce Que hay un grupo de alfaleras Acá en el sur Que las realiza Así que Yo creo que Es un logro importante Que hemos tenido Como agrupación Es dar a conocer Este estilo serano Oye, muchas gracias Oye, muchas gracias Por transmitir su experiencia Por contarnos Lo que hacen Se les ve de verdad Felices Se les ve en paz Se les sienten paz Y felices Así que muchas gracias Por eso Junto a las alfareras De Guido ¿Quién? Recomienda Chile Fuyenco Fly Fishing Es una empresa Con sede En Choshuenco Especializada En la pesca recreativa Con mosca Lo suyo Son las excursiones Por los diferentes ríos Y lagos De la comuna De Panguipullo Miguel Barrientos Es uno de los guías E instructores De la empresa Y junto a él Veremos si tenemos suerte Y atrapamos Algún bonito ejemplar Tengo mi emprendimiento Hace un par de años Y lo dedicamos A la pesca Recreativa Con mosca Y todo con devolución Acá Nosotros tenemos La ventaja Que hoy en día Se están protegiendo Estos ríos El río Fuy El río Enco Porque activamente Era una pesca No demortiva Como hoy en día Sino que era todo Este activo Todo se llevaba Con los utensilios Bien preparados Nos lanzamos A las aguas Del río Fuy La lluvia No da tregua Y las aguas Parecen inquietas Pero se nota Que Miguel Es un avesado navegante Que nos da Plena seguridad No es la primera vez Que pescó con mosca Así es que No debería tardar En atrapar un pez Aunque ya ha pasado Un buen rato Y no pica nada Puede ser Que esté haciendo Algo mal Pero no Simplemente Hoy la suerte Estuvo Del lado de las truchas Bueno En la pesca Hay muchas cosas De suerte También Era un buen día Quizás No sabemos Pero lo que sí sabemos Es que lo hemos disfrutado Sí, bueno Los dejamos todos invitados Para que vengan a disfrutar Acá La zona De la comuna De Manguipulli Son todos estos ríos Que son buenísimos Ríos Fuy Río Enco Y dejamos la invitación A través de Fuy Enco Que nos vamos a estar esperando Cuanto quieran Vamos a estar aquí Oye, y una cosa ¿Saben qué? No traigan nada Pegaan las ganas Porque todo el equipo Me lo prestaron a ellos Aquí está todo Así que vengan a disfrutar No es que lo principal Y nosotros Los atendemos Como corresponde Hechos buencos Desde el río Fuy ¡Recomiendo Chile! Y desde este maravilloso Salón principal De la hostería Rucapillán Iniciamos la preparación Del plato En honor al territorio Vamos a trabajar Un cremoso de papa Simple Imaginen un puré papa Muy líquido Suave, delicioso Aromatizado Con finas hierbas Sobre este cremoso de papa Vamos a poner Este motemail Que lo vamos a saborizar En un salteado simple Con un poco de cilantro Ají verde Y también Nuestro tradicional Cacho de cabra Y finalmente Vamos a decorar el plato Con estos dos productos Que son realmente sorprendentes Changle y hongo ostra Que los vamos a cocinar En una suave mantequilla Clarificada A las finas hierbas Para nuestro cremoso de papa Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cocinar las papas En un suave caldo de verdura Simple A punto de puré Lo vamos a licuar Y vamos a extender este puré A soltarlo Con un poco de crema Y también mantequilla ¿Ok? Luego para hacer El motemail Muy simple Vamos a picar Un poquito de chalota Las vamos a Hacerlo en mantequilla Con aceite de oliva Vamos a poner el motemail Y un poco de ají picado Finamente picado No muy picante Quiero que dé sabor Pero que no pique Y finalmente Aromatizamos Con hojas de cilantro Solo las hojas Y para los hongos Algo muy simple Suave y delicioso Vamos a clarificar Un poco de mantequilla Vamos a limpiarla De impurezas Vamos a saborizar esta Con ajo Con cilantro Con ají Y por supuesto Con un poquito De merken Y vamos a poner finalmente Sobre estos hongos Esta mantequilla Ya clarificada Bien caliente Sobre los hongos Dos o tres minutos En el fuego Y estamos listos Y finalmente Pero ya muy contento Por todo lo aprendido Nuestro homenaje final A este territorio Nos queda solo dar Las gracias eternas Por todo lo que nos dieron En este recorrido maravilloso Soy Alonso Barrasa Y recomiendo Chile ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!